Por favor, lárgueme a gente, no me haga pasar vergüenza Yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir He tenido un mal momento, al toparme esa malvada Mas no pienso hacerle nada para que ya sea muerto para mí Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir De entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi alzar Pero bien dicen que la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán Fui un gran otario para esos vivos, pobre don Juanes de Cabaret Fui un gran otario porque la quise como ellos nunca podrán querer Lléveme nomás a gente, es mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue recordando su traición Y olvidándome de todo a mi corazón me entregue Y al volverla a verme ciegue ya y no más Lléveme, será mejor un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir De entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi alzar Pero bien dicen que la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán Fui un gran otario para esos vivos, pobre don Juanes de Cabaret Fui un gran otario porque la quise como ellos nunca podrán querer Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir